Gloria, jueces 5-1, le vamos a pedir a la hermana María García que le lea, aleluya, Gloria, jueces 5-1. Gloria, jueces 5-1. Puede ser a Cristo como Salvador aún en medio de la indiferencia, así como Damaris en Hechos 17-34. Hermana Carolina, me lo pueden leer, por favor. Hechos 17-34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. El aeroparactista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Pueden ser para sí? Dar a Dios de nuestros bienes para su obra, como Susana y Juana, en San Lucas 8-3. ¿Me lo pueden leer, hermana? Olguita, por favor. San Lucas 8-3. Glorias a Dios a la Dios. Dice en nombre de Jesús, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Enseñar la palabra de Dios a los niños como Loida y Eunice. Segunda de Timoteo 1-6. ¿Me lo pueden leer? Segunda de Timoteo 1-6. En el nombre de Jesús, por lo cual te aconsejo que alives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Voy a sentar. Fiar en las promesas de Dios, como Jochabel, madre de Moisés, en Éxodos 2-6-20. ¿Me lo puede leer, por favor, hermana María? Sé que le gusta leer. Éxodos 2-6. Oh, 2-6. Ajá. 2-6 al 20. Y cuando la abrió, vio al niño, y ve a ti que el niño lloraba y tenía la compasión de él, dijo. Dijo de los niños de los hebreos. ¿Ese era dos, cinco, mil? Ah, éxodos 2-6. Oh, perdón. ¿2-6? Sí. Entonces, y cuando la abrió, y cuando la abrió, vio al niño, y ve a ti, que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo. De los niños de los hebreos, en éste. Amén. Voy a sentarse. Glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, como María, la madre de Jesús. San Lucas 1-46 al 50. Entonces, mi iglesia dijo. Y cuando la abrió, vio a mí. Y cuando la abrió, que la abrió, que el Señor, y mi espíritu se le together. Y si serán, Dios mi salvador. Porque ha mirado las cosas, el Señor de Dios, que ha, desde ahora en el mar. Y la abrió a todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso. El santo es el hombre, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hospedar a los siervos de Dios en nuestra casa, como la Tsunamita, Segunda de Reyes, cuatro días, ¿me lo puede leer hermanita Erika? Segunda de Reyes, 4 días, cuatro días, cuatro días. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gessy su criado, llama a este su lamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gessy, dile, he aquí, tú has estado solicitada por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gessy respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo, tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los cegadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Amén. Puedes sentarte. Invocar el nombre de Jesús en todas las circunstancias, como Ana. Primera de Samuel 1.10. ¿Me lo puede leer, hermanita Karen, por favor? Primera de Samuel 1.10 al 20. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Le hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dinares mirar a la función de tu sierva, y te acordarás de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que vienes a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará una baja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la escribó por él. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás, Evia? Dijiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor Miguel, yo soy una mujer atribulada de este día. No he bebido vino ni sierva, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impida, porque por la malitud de mis congojas y de mi infección he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz. Y el Dios de Israel, que todo es de la petición que le has hecho. Y ella dijo, Ya halle tu sierva, gracia, delante de tu todo. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no tuvo más triste, y no tuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa a entrar. Y el gana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz y niño, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto le pedí a Ana. Así es, puede sentarse. Juntarse con el pueblo de Dios para adorar como Lidia, la vendedora de púrpura. En Hechos 16, 14. ¿Me lo puede leer, por favor, hermana Lidia? Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamaba a Lidia, de pedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a la palabra, atenta a lo que Pablo decía. ¿Pueden sentarse? Lo hará Dios por su salvación, como María, la hermana de Moisés, en Éxodos 15, 20. ¿Me lo pueden leer, por favor, hermanita Yaquis? Éxodo 15, 20. 20 y 21. Y María, la profetisa hermana de Arón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en poste de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gracias. Mostrar amor o interés por lo del Señor, como María, la hermana de Lázaro. San Lucas 10, 39. ¿Me lo pueden leer, por favor, hermanita Érica? 10, 39. 42. San Lucas 10, 39. 39. Ok, lo leí hasta el 32. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Negarse a sí misma, y dejar todo, por seguir al Señor, como Ruth, 1, 16. ¿Me lo pueden leer, por favor, hermanita María? Sigue. Ruth, 1, 16. Gracias. Gracias. y la hermanita Delia se va a preparar para Filemón 11 respondiendo a Ruth no me duele que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú puedas y donde quiera que me vivieras un pueblo será mi pueblo gloria al Padre Pablo de Jesucristo y al hermano al amado colaborador saludar a tripena y a triposa las cuales trabajan en el Señor saludar a la amada Persira la cual ha trabajado mucho en el Señor querer antes de todo agradar a Dios exponiendo la vida como la valiente Esther Esther 2.10 me lo lee por favor hermanito Cristina 2.10 al 18 Esther 2.10 un saludo porque Marcoquero le había mandado que no lo declarase cada día el mario se paseaba delante del patio del alcance de las mujeres para saber cómo se iba a estar y cómo le trataban y cuando llegaba el tiempo de cada uno de las consellas para vivir al rey a su ego después de haber estado dos o doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplió el tiempo de sus atadidos esto es seis meses con oleo de linda y seis meses con perfumes aromáticos y efectos de mujeres entonces las mujeres venían así al rey todo lo que ella pedía se le daba para venir atadida con ella desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía por la tarde y la mañana siguiente el día en la casa segunda de las mujeres alcalde de sagaz el rey guarda de las acudinas no venía más al rey salvo si el rey le quería era llamada por nombre cuando le llegó a ser hija de abigail tío de malojeo quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna esposa procuró sino los hijos el rey guarda de las mujeres y ganaba a Esther el favor de todos que las tenía fue pues Esther llevada al rey a su a su casa en el mes décimo que es el mes de querer en el año séptimo de su reinado el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y beneficia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de guastín hizo luego de rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther pidió tributos a las policías y hizo pidió regresenes a la universidad real amén sacar todos los problemas que se presentan procurando la paz como dice en primera de Samuel 25 de 1 de Samuel 25 del 1 al 21 25 si al 21 25 del 1 al 21 muy yo Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en su casa en Rama y se levantó la villa y se fue al desierto de Parán y en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en carmel el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en carmel y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa experiencia pero el hombre era duro y de malas sobras y era del linaje de caler y oyó David en el desierto de Nabal esquilaba sus ovejas entonces envió David diez jóvenes y les dijo subid al carmel e id a Nabal y saludable en mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes he sabido que tienes escuiladores ahora tus pastores han estado con nosotros no les tratamos mal ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en carmel pregunta a tus criados y ellos te lo dirán hay en por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos porque hemos venido en buen día te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo quién es David y quién es el hijo de Isaí muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores he de tomar yo ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis escuiladores y darla al hombre que no sé de dónde son y los jóvenes se había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras entonces David dijo a sus hombres síñese cada uno con una espada y se señó cada uno con una espada y también David se señó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal diciendo he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra no hay quien pueda hablarle entonces Abigail tomó luego doscientos panes dos cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y los cargó todos en asnos y dijo a sus criados y delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido dice y montó un asno descendiendo por una parte secreta del monte y aquí david y sus hombres venían frente a él y ella le salió al encuentro y david había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y me ha vuelto mal por bien así haga dios a los enemigos de david y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo no he de dejar con vida ni a un varón y cuando abigail vio a david se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante david se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado más te ruego que permitas que tu sierva hable porque conforme a su nombre así es él se llama aval y la insensatez está con él más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste es muy bonito como el señor los ha hablado a nosotros las mujeres de veras los habla pues a casi todas las mujeres que le han servido al señor más no nosotros en estos días que están así bastante difícil peligrosos pues para servirle al señor para agarrar los más de las manos de él porque como dice la palabra de dios quien es mayor en la mesa el que se sienta o el que sirve el señor siendo dios vino a servir a dar la vida por ti y por mí así de que hermanos sigamos adelante no desmayemos porque la verdad es que en él está todo si nosotros le creemos si nosotros tenemos esta convicción estamos luchando por nuestra corona incorruptible si aquí las personas tienen por ejemplo eventos de atletismo y esas personas pues se presentan para ir a correr y ir allí porque al final cuando ellos terminan la carrera les espera un trofeo y eso a ellos los hace feliz porque al menos corrieron y se ganaron el trofeo o por ejemplo también cuando concursan del universo ellas concursan para cada para cada estado cada país y entonces que es lo que ella espera ganar y ganarse la corona y es una corona corruptible pero la de nosotros es incorruptible entonces sigamos adelante hermana y la verdad Dios es bueno hay muchas personas que de veras pues están acá verdad en el ministerio ayudándole al hermano y es bueno ayudarle porque se necesita pero también busquemos el rostro de Dios y gracias por estar aquí y de veras el señor es bueno y me gustaría pues darles algo como como les puedo decir como para animarlos como para ver que nosotros vamos a luchar por la corona incorruptible porque si Dios es bueno entonces yo los habla el señor mucho de la corona de vida de la corona de justicia de la corona de gloria entonces si la hermana Mari puede pasar aquí al frente por favor yo realmente le doy la honra y la gloria a Dios y ella es un ejemplo una mujer que siempre está pariendo orando por los hermanos orando por los jóvenes por la iglesia y siempre y el ejemplo de ella es que aquí tiene al joven tocando y es una mujer que le da fuerza que a veces uno no se lo dice porque no soy mujer muy expresiva pero ahora Dios la apuesta en mi corazón hermana Erika vamos a hacer algo bonito le vamos a dar la corona de vida entonces uno se siente bien bonito por eso les digo el atleta corre el atleta va cuando dicen vamos a concursar un ejemplo de aquí de ahí al 242 y entonces el que llega más rápido le vamos a dar su trofeo entonces más no digamos nosotros con el señor que nos está esperando allá y entonces este Dios Dios es bueno Dios es maravilloso va ya vieron ya vieron la sonrisa que ella tiene más no digamos cuando estemos allá y que el señor nos llame que el señor lo diga hermanita María por lo que tú hiciste en la iglesia porque tú de veras has sido testimonio para la iglesia para tu hijo y lo tienes allí más no digamos en aquel momento en aquella fiesta del cordero cuando el señor los tenga allí y así también aleluya a la hermana holguita a una mujer paz hermanita la hermana holguita ha sido la mano derecha del hermano pastor él siempre lo testifica que dice que ella fue la primera que buscó el señor ella fue la primera que se humilló y él estaba allí allí haciéndose lo imposible porque siempre estaba en el trabajo celular en el trabajo secular pero si al final él reconoció que el que dio la vida por nosotros en la cruz del calvario oh aleluya se llama jesucristo y por eso ella se le dice la corona de gloria aleluya por ser una mujer valiente una mujer que es ejemplo para nosotros una mujer trabajadora una mujer de veras humilde pero si allá está esperando esa corona que el señor los tiene preparado para nosotros y si mi respeto mi respeto para ella porque si esto es algo bonito miren como se ven ellas contentas pero aquel día cuando estemos allí oh salva karen 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 tú también estás luchando yo sé que por fe tu esposo va a estar aquí y él sé que te tiene un gran respeto y te admira porque eres una mujer valiente y aquí está tu mamá contigo ahora sabes el señor tiene algo hermoso yo no soy una mujer que de veras tiene así esas palabras así para predicar cada quien tiene esos dones pero sabe que estas mujeres son ejemplo para nosotros estas mujeres son unas mujeres victoriosas más en aquel día cuando el señor les diga oh siéntate aquí aquí te estamos esperando con los brazos abiertos porque tú has luchado tú has seguido adelante aleluya tú eres la mujer de veras aleluya que por ti muchas almas sienes salvados aleluya y porque tenemos un pastor maravilloso ese pastor que nos da ánimo a veces nos exhorta y nos duele a veces sentimos aquel dolor pero sabe por qué nosotros a veces nos enfocamos al trabajo no es que nos olvidemos de Dios porque nuestro señor está con nosotros pero estas mujeres una mujer de veras la hermana María es mamá y papá como mi persona no es jantarme pero mi mano derecha es el hermano cristiano cuando yo a veces ya no puedo cuando yo a veces me siento triste yo solo mi hijo le digo señores de aquí señor ayúdame y le doy la honra y la gloria ¿por qué? porque tiene una buena esposa tiene una buena suegra un buen suegro y son los que me ayudan a agarrar fuerza como el búfalo son los que me ayudan a seguir adelante ¿por qué? porque estamos luchando por nuestra salvación aleluya y estas son mujeres victoriosas aleluya le damos un aplauso a Dios le damos un aplauso a las mujeres porque si no fuera por Dios por su misericordia no nos quiera aquí hermano yo nunca he testificado pero ahora yo lo voy a decir para la honra y la gloria del Señor yo estuve casada con un señor americano de dinero podía tener todo pero un día mi hermana mayor me invitó a la iglesia y empecé a ir y ahí fue donde el Señor tocó mi corazón pero mi primer amor siempre ha sido Dios me agarré de la mano de Dios y fui dejando un poquito atrás a mi esposo me descuide de él hasta que un día me dijo yo no sé que me hizo ese pastor yo no sé que te ha dado pero tú solo quieres pasar en la iglesia y me alejaba a mí y entonces se la agarraba para las tiendas y por allá encontró a alguien y después ya no me decía nada era lo contrario siempre me decía a qué horas te vas a ir a la iglesia cuándo vas a regresar cuando me iba mucho a los ayunos me iba mucho a las vigilias hermana pero tomé una decisión al final cuando el Señor me entró aquí en mi corazón aleluya no me importó el dinero no me importó ese esposo que tenía no era feliz pero cuando busqué del Señor y me bauticé allí vino mi felicidad y allí conocí a los hermanos Mejíbar y la honra y la gloria sea para el Señor cuando me bauticé me bauticé ese día junto con mi hermano Mejíbar aleluya y desde ahí para acá he seguido adelante he tenido mis altas no lo niego como todas como de carne y hueso pero también el Señor me ha dado fuerzas como el búfalo y siempre ahí está eres mi hija eres mi princesa hasta la vasaya y he seguido adelante y la victoria es que ahora mi hijo le predica al Señor y ustedes lo saben y aquel hombre con el que ya estuve casada nunca buscaba del Señor sus hijos se le hicieron drogadictos sus hijos no quieren saber nada de él y entonces ahora eso es pasado las cosas esas pasan son vanidad pero sabe qué espero mi corona y la tiene mi Señor despacio voy así como la tortuga pero en aquel día levantaré mi bandera y le digo Señor aquí estoy así que hermanos es mi consejo que les doy y les amo en el amor del Señor Jesucristo y les pido perdón a toda la iglesia si los ha ofendido en palabras o que se yo en algo yo les pido perdón ante Dios y saben qué soy Trini la humilde y servidora y les amo en el amor del Señor Jesucristo señores bendiga que les doy y le digo y le digo que el Señor quede todo corazón para ustedes Bueno, pueden asentarse Y gracias Por la invitación Y pues que así me bendiga Pero mami, primero una aquí con usted Ok, one, two, three ¿Qué es? Hola, mami ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es este día? ¿Mamá de ahí? ¿Qué es? ¿Participamos? Véngase, hermana Aleluya ¿Qué tal, hermana? Está bien guapa Después vamos a añadir A ver, vamos a Hawaii ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué, me gustó? ¿Por qué? No, pero dale ¿Qué es? ¿Itál es tuve? ¿Véngase, hermana No, 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 no ¿Qué es? ¿Por qué es eso? No, no 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 Gracias, hermano. Gracias, Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. I'm training. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí. Amén, hermano. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Yo creo que nos hemos gozado en esta mañana. Amén. Amén, gloria al Señor. Ayer que regresaba, mi hermana me invitó, quería que saliera a comer con ella y cuando regresamos, agarramos el party tour y empezamos a ver un montón de policías que estaban deteniendo el freeway. Y lo que ella estaba hablando en esta mañana de la carrera, ¿verdad? Que al final vamos a ser coronado. Y estaban ahí unos atletas de The Woodlands. Desde el party hasta ahí. Se regresaban, se volvían. Yo decía, ay, Señor, a mí, ya me dolía la cabeza de solo mirarlos a ellos. Le digo, ay, no, ya me dolió la cabeza de solo mirarlos porque hace tanta calor, pero ellos con tanto esfuerzo ahí iban en la bicicleta y dale, y dale, como dice ella, una corona, ¿verdad? por favor. Gloria al Señor. Pero también nosotros el Señor nos va a bendecir amén. Así que sigamos adelante en esta mañana. Amén, gloria al Señor. Y pues, ya vamos a empezar el siguiente servicio. Amén. Para la honra y gloria al Señor Jesús. Y sigamos orando. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. ¡Gracias!